Pero ahora vamos a pasar a otro tema y es la situación, las peleas que hay adentro del partido de gobierno, adentro de la Libertad Avanza. En la política online el señor Nacho Fidanza se viene haciendo casi un folletín con las peleas internas de la Libertad Avanza. Y yo ni conozco los actores. De hecho, se de paso acaban de detener a uno... Sí, alcoholizado, un senador. Senadores. Un senador... ¿Tipular de la bancada de la Libertad Avanza? Un senador lo detienen en Jujuy en medio de un incidente en un control de alcohol. Bueno, ¿quién no se ha cagado a trompadas en un control de alcoholemia siendo senador, ponzones? Tenía 1.5 de alcohol en sangre. Quiero decirte algunos detalles del parte que son interesantes. ¿Cómo se llama el hombre? Atauche. Atauche, que ya había venido con algunos problemas, incluso con la viralización de un video aparentemente grabado hacía varios años por su propia mujer, en donde se lo veía alcoholizado, orinado. Bueno, decían que todo eso era parte de una extorsión. Y lo que sucedió en la madrugada de ayer, allí en Jujuy, en San Salvador de Jujuy, es que en un control, este hombre no se quiere hacer el control de alcoholemia y termina golpeando a trompadas a dos policías. Esto ocurrió a la altura del local Bailabre La Cerrillana, donde... Hay un video. Está el video. Cuatro y media de la mañana. Cuatro y media de la mañana. Confuso el video. Sí, señor Santiago Cuño, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rolando. Tiene una causa penal por haber contratado sicarios para matar a la mujer. ¿Qué? Claro. ¿Atauche el senador? Sí, sí, claro. Ah, este país era para todos. Él y el hermano. En la causa, el arrepentido, que es uno de los sicarios... Mientras tanto estamos viendo el video de los incidentes que se derivan, porque el senador le pegó a un policía, ¿no? A dos. Dos policías que recibe a uno a un golpe a la altura del rostro de la boca, a la altura de la boca. Estaban varios policías. A ver, escuchémoslo. Bueno, ahí no se lo ve bien, pero en cualquier caso está el parte. Podríamos conocerle la cara, ¿no? Sí, está el parte. Hay un video en el cual, si le querés conocer la cara, está medio escabiado. No, yo se la conozco, digo, pero hoy... No se lo vea. Acá no se lo vea. Acá en este caso el parte da 1.5 de alcohol positivo, el alcotest. Ese que el atauche, 40 años, fue demorado y se lo ha imputado por atentado y resistencia a la autoridad. Estaba en una situación de debilidad y un escáner. ¿Una causa por intentar matar a la mujer? Sí, sí. El abogado de las víctimas es el doctor Germano, es muy conocido, por cierto, y le pagó con dólares falsos a los sicarios. Ah, bueno. Ah, no, no. Es buenísimo eso. Este país da para todo, ¿eh? Vas a contratar a un sicario y le garparás dólares falsos, te van a venir a meter un tiro a vos, viejo. Pagó la primera cuota, digamos. Pagó la primera cuota para que vayan a buscar. Por eso se salvó la esposa. Claro. ¿Y le arrepentía, se arrepentía porque le dieron dólares falsos o por honestidad? No, no, porque explica en la causa cuál fue el motivo y todo esto surge, aparentemente, parece que la provincia tiene un problema importante en relaciones matrimoniales, porque él acusó a la mujer de haberle sido infiel. Con lo cual decidió que lo mejor era de contratar a un sicario. Un hombre de la resolución de conflictos civilizados. Increíble. Y los celulares serían los que les proporcionó el Senado de la Nación, donde están vinculados los llamados. Ahí se lo ve. Ah, le vamos a ir a conocer. Ahí está. O sea, que pará, el tipo negoció con un sicario que ahora está arrepentido a través del celular que le dio el Senado. Aparentemente. Teléfono para Villarruel. La que está chequeada es la comunicación de su hermano, que es asesor también del Senado de la Nación de él. ¿Para esta mujer? Eso pasó hace recientemente. El doctor Germán presentó la denuncia hace dos semanas. ¿Hacía esta mujer que lo muestra, que lo filmó? La mujer que habla en off es la que lo muestra en ese estado, que hizo esta grabación para dejar antecedentes de cuál era la situación obedeña. ¿Y la mujer lo sabe? Sabe todo. De hecho, Germán es su abogado. Ah, es de la mujer esta. Claro, y de la otra persona, sí, sí. O sea, es un caso. Daniel Germán es el abogado de la esposa. De esta mujer que mostró el video. A ver si podemos ver el video donde la mujer lo grabó. Sí, sí. Eso me da hace varios años. Pero fíjense. A ver, escuchen. ¿Estás normal? A ver, decime, ¿estás normal? No estás borracho. ¿A vos te parece? Mira cómo tenés el pantalón. Mira cómo estás. ¿A vos te parece que no estás borracho? A ver. A ver. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué querés? A ver. No estás borracho. A ver, a ver. Hablá. ¿A vos te parece que estás normal? Bueno, esto es un video antiguo. Claro, esto es un video de hace varios años. Antes de que fuera senador. Que circuló, hay que decirlo. Y antes de contratar a sicarios. Bueno, un detalle. Cuando fue la aprobación de la ley bases, apareció circulando este video, se lo adjudicó a un intento de extorsión al senador. Ahora tenemos la información de que esta mujer que firmó el video la querían sacar del camino, básicamente. O sea, pero ahora la mujer designó un abogado, al menos que Daniel Yervano, lo conocemos todos, que recibió la declaración de un sicario arrepentido al que le pagaron con dólares falsos. Es maravilloso. Si no fuera porque es grave, es una historia espectacular. Cuando yo tomo conocimiento por el doctor Germano de la situación, de esto hace 15 días atrás, para mí era algo así como... De Wood Spencer, ¿no? O sea, fuera de lógica. No conforme con todo eso, vuelve, con este episodio, a plantarse en la opinión pública nacional a partir de otro delito más. O sea, evidentemente el hombre tiene problemas con el alcohol, por lo menos. Eso está fuera de discusión. Y además se da en una provincia que manejan aliados de ellos, no es que es una provincia... Pero este es el presidente de la bancada del Senado, este no es un senador, es el presidente del bloque de la libertad avanza. ¿En el Senado? ¿Que son pocos? Pocos. Son pocos, pero evidentemente son los que negocian en Villarroel la posibilidad de conseguir las alianzas para conseguir votaciones. Sí, Nacho. Te cuento un poco el origen de esto. Ve esa sonrisa maligna. ¿Qué más vas a contar? Además de un sicario. A ver, ¿qué más podés contar? No, no, la cuestión política. En Jujuy el jefe de todo este grupo de libertarios es Manuel Quintar, que es un diputado que viene del peronismo. Ellos no tenían ninguna expectativa de ganar. Quintar, como se... No sé, viste, en aquel momento hay que ponerse. Entonces Quintar junta a gente en su casa, en su nazado, y dice hay que armar la liti, nadie quería. Y así termina diciéndole a Tauche que sea candidato y a una senadora que acá en su momento mostramos, que es una supuesta pastora y que metió a toda la familia y fue un escándalo. Toda la lista de Jujuy libertaria es una catástrofe, porque se armó en ese asado con gente que no quería, no tenía ganas, pensaba que iban a perder todo y terminaron todo de legisladores nacionales. Por eso es tan flojo, digamos, la representación de la libertad avance de Jujuy. Bien. Y capítulo aparte para los que fueron a ver a los represores. Sí. ¿Me podés explicar eso? ¿Qué quisieron hacer? Bueno, eso es así. Mirá, hay un diputado de Entre Ríos que se llama Bertrand Benedict, que viene de la Sociedad Rural de Entre Ríos, que lo puso Echeverri, ¿te acordás? Sí, sí. El ex ministro de Macri. Bueno, ese lo puso en la lista. Este hombre es un apologista, digamos, público de la dictadura y organiza... ¿Es del bando de Villarruel? ¿Está alineado con Villarruel o...? Es aliado de diputados alineados con ella, como Guillermo Montenegro y otra chica que se llama Lourdes Arrieta. ¡Gracias! ¡Gracias!